Sí, sí, sé que estás pensando por qué Julián puso ese título. Sí, chicos, tenemos que hablar. ¿Por qué estamos acá en un grupo que yo tengo? ¿Por qué hay una remera? Una... No, para otro lado, para otro lado, para otro lado, no. Ahí está. ¿Por qué hay una remera? Que está buena, pero imagínense eso, hecho prolijamente, bien hecho. Sí, chicos, tengo un nuevo team de competitivo, donde vamos a entrar, jugar partidas en squad, en dúos, en solitario, todo, modos, arena, todo, modos esos que entra mucha gente, como el oro sólido, dúos, squad, como la partida que me hice en solitario. Bueno, solo contra la squad, pero tenía la squad yo, que me hice unas 12 kills muy, pero muy ricas, mis compañeros, ni una. ¿Será que será como un solo contra el squad? Pero no, lo es. Sí, esta es la camiseta, la parte de atrás, o el team, se llama Team NFC. La remera delante va a ser así, pero atrás, atrás va a tener estas letras. Las letras van a ser solo la parte de atrás. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que ponga a las ventas las remeras. No digo en este caso que va a ser ya, no, no, no. Puede ser que ponga algunas remeras y eso, que de tiempo limitado, y que si usted me manda fotos, yo hago regalos o cosas así. Después, seguimos. Los colores no son como están acá, no es ese rojo y no es ese celeste, son estos colores. Igual que este mando de Amazon, ¿vieron estos colores? ¿Viste este celeste y este bordó como rosita? El bordó rosita van a estar en los costados y en el NFC, la parte de atrás del NFC. Y la parte del centro y del team, que sería la parte de celeste, va a ser de este berry blue que se llama... ¡Voy! ¡Voy! Y estos colores serían... Después... Y esto... Y esto es... Así sería este team. Será un team con los integrantes de... Esperen que son... Facu, que es un amigo de Tommy y de Maxi, también va a estar Tommy, va a estar Gaby, va a estar Lauti y va a estar Maxi. ¿Qué pasa? La gente como Gaby en este caso, que si vemos acá, no voy a mostrar muy bien todos los comentarios, pero desde acá, solo creo que hubo uno o dos mensajes de Gaby. Solo uno o dos. Y no está contestando las llamadas, no jugó ninguna partida con Tommy, recién estaba jugando con... Y con Maxi y con Facu, creo que eran los tres, sí. Después con Lauti también jugamos a Jet, quedamos top 2 y cosas así que me gusta porque realmente se siente como un team que va a quedar bien. Y yo cuando creamos la remera le dije, sí o sí tienen que ser colores del mando, como este mando. Y me dice, no, sí, sí, sí. Y después nos dimos cuenta que esta foto de Team NFC tenía los mismos colores. Miren esta parte. Miren esta parte. Guárdense esta parte, ¿sí? Guárdense esta parte. Miren estos colores. Son parecidísimos. Es que realmente este color es el que buscamos. Es decir, esto... Este color es el que buscamos, como este de la cinta. Y el fondo también, pero el fondo como más de acá abajo. Eso, dijimos, esta tiene que ser nuestra bandera. Mi papá tiene un amigo que tiene todo lo que serían banderas o hace banderas, hace remera para los egresados. Y le pedimos que siete remeras por ahora para el equipo. Pero dijimos que solo confirmamos tres. Maxi confirmó, Tommy confirmó y yo confirmé. Ya somos tres. Lauti creo que también confirmó. Será que somos cuatro. Y el papá de Maxi es medio noob, pero está comenzando. Y yo le dije a Maxi, ¿querés que tu papá esté en el team? Me dijo, no sé, sí, sí, ¿vos querés? Le pregunté al papá. El papá le dijo, sí, sí, sí. El papá juega al Fortnite, ¿viste? Unos juegan a Nintendo y otros juegan a PC, creo. ¿Qué pasó? El papá dijo que sí y que también quiere las remeras. ¿Qué seria que somos? Es Tommy, es Lauti, cuenten dos. Maxi tres, yo cuatro y el papá de Maxi cinco. O sea, cinco remeras vamos a encargar. Como esas van a quedar bastante lindas. La parte de atrás va a estar rajado un poco con colores. No rajado, parece que va a estar como arrajuñado con esos colores que hay. Y arriba va a aparecer Team NFC o Team con un color y NFC con el otro. Y abajo nuestro nombre de YouTube o nuestro nombre personalizado, como nos queramos poner. Y eso sería todo lo que tenemos en mente. Nuestro, mis desarrollos. También me encantaría, como ven el fondo, de una Dragon Lore. Me encantaría tener el Counter Strike. Y si lo tengo, me visearía también. Y Tommy me dijo que hay una forma de, en la compu, poner que tu celular sea la cámara. Será que no me voy a tener que gastar seis mil pesos para una cámara. Que ya me gasté como treinta mil pesos en el celular, no sé por qué. Pero bueno. Será que, chicos, eso es todo. Espero que hayan disfrutado el video de las doce kills en squad solo con squad random. Que después me mandaron solicitud. Me dijeron, eh, ¿quién sos vos? ¿Es un capo? Porque después, así, no, mueran, creo, todo eso. Pero, ¿viste? Yo dije que gané. Le dije que, shit. Le dije que miren la partida. Y cuando miraron la partida, me dijeron, eh, sos un capo, ta, ta, ta. Sería que si ustedes quieren videos conmigo, con Tommy, que busque como que ellos, yo hablar y que ellos me escuchen y que ustedes también me escuchen a la vez. Todo lo voy a buscar, chicos. Ustedes tranquilitos. Y espero que les guste este nuevo cambio, este nuevo team que se va a llamar. No, entró en Tommy. Team NFC. Por favor, no me copien o no pongan como team porque igual ya estamos registrados. Sería que si alguien se une, nosotros tranquilamente los podemos borrar. Y eso. Y también nos vamos a crear cuentas aparte con NFC y aparte nuestro nombre. O nuestro nombre después del NFC, cosas así. Sin skin, pero somos más otacos con esas cosas. Y eso. O sea que, chicos, espero que, por favor, este nuevo... O este nuevo proyecto que salga a la luz gracias a ustedes. Chicos, este video dura cortito, pero interesante. Que Dios los quede, los bendiga y saludos para la flia. Chau, chau.